¿Cómo maximizar los servicios y las funciones de teléfono de CableOne? Paso 1. Vaya a home.cableone.net. Paso 2. Desplácese hacia abajo y haga clic en Teléfono, en el lado derecho de la pantalla. Paso 3. Inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña para acceder al menú de funciones del teléfono. La función Llamada en espera le permite aceptar llamadas adicionales durante una llamada. Sonará un tono cuando entre una segunda llamada para que usted pueda contestarla. Paso 1. Haga clic en la pestaña Mis funciones para acceder a las opciones de servicio telefónico. Paso 2. Haga clic en la opción Editar que se encuentra a la derecha del logotipo de llamada en espera. Paso 3. Seleccione Habilitar llamada en espera. Paso 4. Haga clic en Aplicar cambios. Si aún tiene dificultades técnicas, comuníquese con el Centro de Asistencia Técnica de CableOne en support.cableone.net para obtener más asistencia. Paso 4. Haga clic en Aplicar cambios. Paso 4. Haga clic en Aplicar cambios. Paso 4. Haga clic en Aplicar cambios. Paso 5. 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 Haga clic en Aplicar cambios.